Ande queso del pendaz, la bordazas y cantaz, evócame el mar. No me amanezás, mulo, si llanabas de debles, me chachimasas. Gujar das muro y lo, can a vorba chunde, apa chayem la. No me amanezás, mulo, si llanabas de debles, me chachimasas. No me amanezás, mulo, si llanabas de debles, me chachimasas. No me amanezás, mulo, si llanabas de debles, me chachimasas. No me amanezás, mulo, si llanabas de debles, me chachimasas. No me amanezás, mulo, si llanabas de debles, me chachimasas. No me amanezás, mulo, si llanabas de debles, me chachimasas. No me amanezás, mulo, si llanabas de debles, me chachimasas. No me amanezás, mulo, si llanabas de debles, me chachimasas. No me amanezás, mulo, si llanabas de debles, me chachimasas.